Viernes Santo de la Pasión del Señor Sermón de las Siete Palabras Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Lucas capítulo 23 versículo 46 Era mediodía, se ocultó el sol Y todo el territorio quedó en tinieblas Hasta media tarde El velo del santuario se rasgó por el medio Jesús gritó con voz fuerte Padre, en tus manos encomiendo Mi espíritu Dicho esto, expiró Siempre me ha llamado la atención Esta séptima palabra de Jesús en la cruz Me llama la atención Porque humanamente No se entiende Que un ser humano Que está agonizando En el último minuto de su vida Pueda gritar Como dice el texto de Lucas Con voz fuerte Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Podría entenderse Podría entenderse humanamente también El uso de esa expresión En la cuarta palabra de Jesús Jesús gritó con voz potente Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús grita con voz fuerte Porque sabe en quién ha puesto su esperanza Esta es una oración de confianza Esta palabra de Jesús es una oración de confianza El que había aceptado el cáliz En ese maní Cuando dijo Padre Si quiere Aparta de mí este cáliz Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Lucas 22 42 Ese que había aceptado el cáliz Sabía en quién ponía su confianza Y su esperanza Padre En tus manos encomiendo mi espíritu Prácticamente Es una cita Del verso 6 Del salmo 31 Que dice En tus manos Encomendé mi vida Y tú me libraste Señor Dios fiel Todo este salmo 31 Es la oración del pueblo Del creyente Del creyente Perseguido Y en gran dificultad En este salmo Se profesa La confianza presente Que tiene Un sólido fundamento Ese fundamento es Dios Como roca Refugio Y fortaleza Televida El canal católico De la familia 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 Gracias.